Mi nombre es Cindy Vanessa Sevilla Ibarra, soy la fundadora y gerente general para SB Café Los Santos. Yo soy Alejandra Araya, soy presidenta de copropietaria de Costa Rica Medina. Es complicado, el ser mujer y el ser emprendedora. No es fácil, pero sí se puede hacer. Ser mujer en el tema del comercio actualmente no es fácil. Yo he topado personalmente con empresas que, te comentaba, te quieren dar una palmadita en la espalda por el tema de ser mujer. Hay todavía mucho tabú en el sentido de que se piensa que tal vez la mujer no va a cumplir esa expectativa, ¿verdad? Porque no arriesgamos. No, pero en realidad sí estamos arriesgando ahora. Estamos siendo más competitivas, somos más voraces. Yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer en ese tema para que se nos abra más oportunidades, para que se nos vea de igual manera. Especialmente cuando necesitas financiamiento. Realmente no están seguros si tu empresa vale la pena o no para invertir en ella. No importa que sea mujer o hombre, al final, si el producto es de calidad, eso es lo que cuenta. Entre nosotras nos ayudamos poco a poco porque el resto se nos hace muy difícil. Como emprendedora, trato de apoyar otras empresas de mujeres. Si yo voy a comprar insumos y alguien tiene, es una mujer la que me los está vendiendo, si es de calidad, se lo voy y se lo compro a ella. Yo pienso que las mujeres repartimos la riqueza más equitativamente. Siempre estamos pensando en las necesidades de otras personas, de otras mujeres, porque tenemos esa empatía que tenemos niños que necesitan comer, que necesitamos mantener nuestras familias. Hicimos este programa que se llama MUSA, Mujeres de los Santos. Es un programa para aceleración empresarial. Me gusta mucho porque yo puedo compartir con ellas, me puedo ver a mí también en mis inicios y sé dónde puedo ayudarles con un consejo, dónde pueden corregir, dónde tiene que devolverse, cómo hacer mejor la tarea para que ese negocio o ese proyecto tenga éxito. Yo no quiero ser valorada por un género, porque tengo un género. Quiero ser valorada por mi capacidad y lo que yo voy a presentar. Somos un equipo. No solo es hombres o mujeres. Como para todo lo demás, para la familia, para una empresa, somos un equipo. Y para el comercio también. Y si trabajamos juntos, es mejor para todos. Hay mucho, mucho camino por recorrer todavía. Música 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 Música